una de las mejores herramientas más efectivas para que puedas hacer scalping y tener resultados de manera constante son las emas o mejor dicho las medias móviles así que en este vídeo voy a explicarte en detalle con una gran sorpresa que tengo preparada cómo vamos a utilizar y cuáles son las mejores medias móviles así que para el final de este vídeo sabrías cómo utilizarlas y cómo aplicarlas al scalping de manera efectiva así que si estás preparado vamos a comenzar seguramente ya conocéis mi manera de enseñar me gusta ir directamente al grano así que quiero aprovechar cada uno de estos minutos para que le saques el máximo provecho a este tutorial para que sepas exactamente cómo utilizar las medias móviles cuáles de estas medias móviles son las mejores para hacer scalping así que vamos directo al grano cuáles son las medias móviles bueno número uno sabes que las medias móviles hay diferentes versiones tenemos las simples y las exponenciales nosotros vamos a utilizar las exponenciales por eso se llaman exponencial moving average o movimiento promedio exponencial vale así que cuando busques en tus gráficas ya sabes que vamos a utilizar las exponenciales dentro de las exponenciales cuáles utilizamos vamos a utilizar directamente estas tres vamos a utilizar la número 4 la número 8 y la número 21 vale porque utilizaremos estas tres medias móviles y no otras como por ejemplo la 35 la 50 la 200 simplemente porque cuando hacemos scalping necesitamos que estas medias móviles reaccionen súper rápido entonces si estuviésemos invirtiendo a largo plazo como hacen los banqueros muy bien podríamos utilizar la ema 100 la ema 200 sin embargo vas a darte cuenta con la experiencia que las emas más rápidas son las que reaccionan de una manera mucho más cerca del precio que cualquier otra así que fin del vídeo ya podríamos saber cuáles son las mejores medias móviles para hacer scalping no ahora lo que vamos a hacer es aprender a utilizarlas y acá es donde viene el gran truco de este vídeo porque porque saber que la 4 la 21 y la 8 siempre hablando de exponencial moving average de más no te va a servir de nada si no sabes cómo utilizarlas por eso el punto número 2 de que vamos a hablar es cómo utilizar estas medias móviles vamos a llamar las emas en nuestras gráficas por un lado las vamos a utilizar en las gráficas de anclaje es decir en la gráfica por ejemplo de una hora si acabamos a utilizar las emas en las gráficas de una hora y luego vamos a aprender a utilizar las emas en la gráfica de cinco minutos que también lo podemos utilizar en la gráfica de un minuto que es donde operamos es donde ejecutamos las operativas así que ahora vamos a dar paso al punto número 3 vamos a hablar de cuál es el error más común que cometen los inversores cuando utilizan las medias móviles el error más común que se comete al hacer scalping y al utilizar las mejores medias móviles es simplemente que los inversores siempre intentan invertir con la tendencia tratando de comprar aquí tratando de comprar aquí porque te decía que vamos a utilizar las medias móviles en la gráfica de anclaje y en la de 5 minutos porque tenemos que ver que si las medias móviles están planas y el precio empieza a subir es muy probable que el precio luego empiece a bajar por lo tanto si vos querés comprar acá porque pensás que el precio va a seguir subiendo es poco probable que siga subiendo y empiecen a caerse entonces tienes que tener mucho cuidado qué está sucediendo con la media móvil y qué está haciendo el precio por el otro lado si nosotros tuviésemos la media móvil 4 alineada y angulada es decir acá tuviésemos la 4 la 8 y la 21 acá sí que es mucho más probable que si el precio empieza a subir cuando retroceda y se acerque a las medias móviles tiene mucho más probabilidades de seguir subiendo por lo tanto un gran consejo que tienes que aprender en este mismo momento es identificar si el mercado en el que estás operando tiene una de estas dos opciones número uno las medias móviles están planas o por ejemplo también puede pasar esto que la media móvil estén subiendo y bajando sí pero fíjate que no tiene ningún tipo de alineación ni de angulación para que lo sepas cuando la media móvil 4 está encima de la 8 y la media móvil 8 está encima de la 21 eso significa que las medias móviles están alineadas y luego el hecho de que estas medias móviles tengan una angulación va a hacer que el precio tenga mucho más fuerza para seguir subiendo espero que estés aprendiendo algo nuevo y si de verdad quieres dedicarte a hacer scalping para generar un ingreso extra para poder vivir de una manera mucho más tranquila y segura quiero invitarte a que te suscribas al canal porque en todo momento todas las semanas estamos subiendo material nuevo material muy potente no sólo para que aprendas a hacer scalping sino para que puedas en algún momento vivir de las inversiones para que aprendas a hacer scalping para que aprendas a invertir de verdad así que suscríbete dale a la campanita para unirte a esta comunidad que como puedes ver estamos creciendo muy rápidamente y siempre estamos ayudando a que puedas lograr tus resultados y ahora sí vamos a pasar al punto número 4 por lo tanto vamos a hacer lo siguiente en el caso que el mercado tenga las medias móviles alineadas y anguladas como lo teníamos aquí lo que vamos a hacer es invertir con la tendencia es decir cuando el precio se acerca a las medias móviles vamos a comprar tratando de que el mercado siga subiendo sin embargo ahora voy a enseñarte algo muy potente cuando el precio cuando las medias móviles estén planas y estén sin angulación lo que vamos a hacer es invertir contra la tendencia esto significa que si el precio sube 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 lo vamos a vender y vamos a ganar dinero cuando el mercado baje cuando el precio baje y se aleje de las medias móviles lo que vamos a hacer es comprarlo buscando que el precio vuelva nuevamente hacia las medias móviles por lo tanto mercados alineados y angulados invertimos con la tendencia mercados que están las medias móviles planas sin alineamiento sin nada por el estilo invertimos contra la tendencia de esa manera ahora tienes un plan dependiendo si las medias móviles están alineadas o anguladas fíjate que está muy bien saber cuáles son las mejores medias móviles pero de nada sirven si no sabemos cómo utilizarlas y lo que tenés acá todavía posiblemente no lo has probado pero cuando lo empieces a probar te vas a dar cuenta que es oro puro porque porque llevo años haciendo scalping y esto es en esencia lo que hago cuando invierto en los mercados cuando estoy haciendo scalping y una de mis herramientas favoritas es sin lugar a dudas las medias móviles por eso te puedo decir con mucha seguridad que para mí las medias móviles 4 8 y 21 son muy potentes al momento de hacer scalping todo esto nos lleva a explicar el punto número 5 y luego voy a pasar al punto número 6 que como ves es algo especial que sé que vas a agradecer mucho que vas a valorar mucho que te lo esté explicando pero antes de ver el punto número 5 quiero pedirte que nos dejes un me gusta si de verdad estás aprendiendo algo si estas explicaciones te están ayudando la manera en que puedes decirnos gracias es simplemente dejándonos un me gusta y quiero preguntarte algo más para que me dejes un comentario qué plataforma estás utilizando por lo tanto me vas a responder de esta manera soy scalper y utilizo las gráficas de meta trader trading view se trader las que quieras la que estés utilizando vale entonces uno porfa dejarnos un me gusta que nos ayuda muchísimo y dos dejando un comentario diciéndome soy scalper y utilizo las gráficas de meta trader bien ahora si vamos a hablar del punto número 5 que es algo que yo utilizo muchísimo y es para describir esto que tenemos aquí que se llama el efecto magneto que es el efecto magneto el efecto magneto para donde lo escribimos así medio raro como si fuese un mercado con tendencia el efecto magneto dice que cada vez que el precio se aleja de la media móvil tiene una alta probabilidad de volver cuando el precio se aleja de la media móvil tiene una alta probabilidad de volver y esa es la razón por la cual me gusta muchísimo invertir contra la tendencia cuando el precio tiene las medias móviles bajas planas y sin angulación también lo hago muy a menudo que cuando el precio está alineado y angulado acá voy a comprar y acá voy a vender pero cuando el precio se aleja mucho 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 de las medias móviles vuelvo a vender y gano dinero cuando el mercado baja porque sé que al alejarse tanto de la media móvil hay una alta probabilidad de que el precio vuelva a bajar de esta manera puedo ganar dinero cuando el mercado sube compro y vendo y puedo ganar dinero cuando el mercado baja lo vendo o pero en corto y cuando vuelve a bajar lo compro y cierro en beneficio y el punto número 6 que sabía que lo ibas a disfrutar muchísimo no podría irme sin enseñarte cómo aplicar esto en las gráficas reales así que vamos ahora a ver las gráficas para que puedas ver exactamente cómo utilizó la media móvil 48 y 21 exponencial que son para mí las mejores medias móviles y además voy a explicarte esto que acabas de ver en la pantalla para que lo veas en las gráficas en real bien ahora estamos frente a las gráficas no voy a perder el tiempo explicando cómo instalar las medias móviles porque creo que eso se puede encontrar en cualquier vídeo básico y la idea de este vídeo es enseñarte a hacer scalping entonces qué es lo que quiero que aprendas número 1 fíjate como el mercado tenemos aquí la gráfica de una hora y la gráfica de 5 minutos en vez de estar mirando la gráfica de 5 minutos también lo podríamos hacer mirando la gráfica de un minuto eso también es totalmente viable para lo que vamos a aprender respecto a las medidas móviles así que en cualquiera de las dos temporalidades podemos aplicar esto ahora fíjate lo que hablábamos anteriormente 1 aquí tengo la media móvil 4 la media móvil 8 y la media móvil 21 sin embargo en la gráfica de una hora solamente tengo la 8 y la 21 suelo tener instaladas también la media móvil 50 sí pero en este caso la media móvil 50 estaría mucho más despegada del precio y no cumple ningún tipo de función para nuestro tipo de operativa en este caso para hacer scalping ahora fíjate esto y presta mucha atención que tenemos aquí las medias móviles alineadas y anguladas o tenemos las medias móviles planas y dando vueltas para arriba y para abajo claramente aquí tenemos las medias móviles alineadas y anguladas podemos ver con qué fuerza el mercado está subiendo es lo puedes ver acá como la media móvil 4 está por encima de la 8 la 8 por encima de la 21 por lo tanto en este caso qué es lo que voy a hacer voy a invertir con la tendencia y qué es lo que voy a hacer voy a aprovechar cada vez que el precio se vuelve a meter a las medias móviles para que para comprarlo cada vez que el precio baja a las medias móviles voy a aprovechar para que para comprarlo si de esa manera darme un segundito aquí de esta manera estoy siempre invirtiendo con la tendencia que el precio vuelve a bajar lo vuelvo a comprar en vuelvo a invertir con la tendencia fíjate qué importante porque en ambas temporalidades tengo las medias móviles alineadas y anguladas entonces lo más importante de todo es lo siguiente si tengo las medias móviles alineadas y anguladas voy a invertir con la tendencia ahora qué es lo que voy a hacer voy a buscarte un mercado donde las medias móviles estén planas para que te des cuenta para que lo identifiques y sepas cómo operar y aquí he encontrado el ejemplo perfecto fíjate lo que está sucediendo con el petróleo en este caso anteriormente habíamos analizado un mercado de futuro de los índices el dax que es el alemán y ahora lo vamos a hacer con el petróleo que es una materia prima en este caso qué es lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que el precio y las medias móviles ves cómo se cruzan fíjate en esta situación vamos a encerrarlo aquí vale mira el precio con la media móvil 4 que es la blanca por encima de la 28 y sin embargo luego lo rompe y luego lo vuelve a romper fíjate como el precio al mismo tiempo está rompiendo las medias móviles por debajo rompiendo las medias móviles por arriba por debajo por arriba por debajo fíjate qué diferente a lo anterior si en el ejemplo anterior hubieses querido invertir contra la tendencia como lo hacíamos con el dax te hubieses llevado una paliza sin embargo acá en el petróleo si hoy quisiéramos invertir con la tendencia también nos llevaríamos una paliza por lo tanto en el dax tenemos que invertir con la tendencia en este caso porque porque tengo las emas alineadas y anguladas pero en este caso tengo que invertir contra la tendencia porque porque si miras las medias móviles si vamos a dibujarlo aquí las medias móviles están haciendo esto si van por arriba van por debajo entonces cada vez que el precio intenta subir como lo tenemos acá vamos a invertir a la baja y vamos a tomar beneficios cuando el precio empieza a llegar a la media móvil como beneficios llegó a la media móvil cuando el precio empieza a ir por debajo lo voy a empezar a comprar y tomar beneficios cuando el precio sube por lo tanto cuando el precio baje y se aleje de la media móvil lo voy a volver a comprar y cerrar cuando estoy cerca de las medias móviles nuevamente esto es el efecto magneto fíjate acá nuevamente como el mercado se aleja de la media móvil es como que el mercado haría esto y nuevamente invertiríamos a la baja buscando el efecto magneto que el precio empieza a bajar nuevamente muy bien entonces como el precio se aleja de la media móvil una vez más intento comprarlo y de esta manera vuelvo a operar buscando el valioso efecto magneto te das cuenta de la diferencia bestial que hay cuando queremos invertir contra la tendencia como lo tenemos en este mercado sin embargo cuando tengo una tendencia tan clara como lo tenemos hoy en el dax debemos invertir directamente con la tendencia buscando el rebote de las medias móviles o también llamado el efecto magneto ahora sí que tenemos todo el contenido unido y espero que lo hayas disfrutado pero sobre todas las cosas que lo apliques con cabeza que puedas lograr resultados de verdad hay algo muy importante que tienes que saber para hacer scalping y es que es súper importante tener la psicología correcta por eso voy a dejarte aquí a continuación un vídeo muy potente sobre la psicología perfecta para hacer scalping este vídeo te va a ayudar de fuerte manera este vídeo te va a ayudar mucho muchísimo a que puedas generar ese ingreso extra no te olvides suscribirte a nuestro canal darle a la campanita porque a otra cosa que me olvidé decirte es que todos los miércoles estoy en vivo y en directo analizando operaciones analizando los mercados y ayudándote a generar ese ingreso extra a través de las inversiones así que suscríbete dale al canal y te voy a dejar aquí unos tutoriales más para que puedas seguir aprendiendo